¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Bueno pues esto ya parece semana especial de Zoe Porque el día de hoy vamos a ver Andromeda Una canción muy buena que me estuvieron pidiendo bastante en los videos pasados Así que pues ya se la saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar Ok amigos, pues vamos a empezar con esta muy buena canción de Zoe Vamos con el intro, lo toco y lo explico, sería de esta forma Ok, está muy sencillo, primero que nada vamos a utilizar los dedos para tocar esta parte El primer acorde es un Sol mayor, que seguramente ya lo conocen Y aquí lo que vamos a hacer es con el pulgar vamos a tocar los bajos En este caso sería la sexta cuerda en el tercer traste Y con el dedo uno, con este de aquí, vamos a tocar la tercera cuerda al aire Al mismo tiempo Luego solamente con el pulgar la sexta cuerda Luego hacemos un hammer on De la cuarta cuerda al aire Re a Mi, que es el traste dos de la cuarta Y luego tocamos de nuevo la tercera cuerda al aire Y por último, un pulgar solito Lo toco muy lento para que, ahí más o menos lo chequen Sería de esta forma Juntos Pulgar solo Hammer on Tercera cuerda al aire Y luego el pulgar Ok Entonces así se va haciendo un loop De esta forma lo toco muy muy lento Después vamos a quitar los dedos y vamos a hacer un Mi menor Solamente sin nada La mano derecha se queda exactamente igual Lo mismito Regresamos a Sol Mayor Ok, solamente se va rebotando en esos dos acordes Y después vamos a cambiar a un Re Mayor Y vamos a cambiar un poquito el rasgueo Vamos a hacer esto Está muy sencillo Pulgar en la cuarta cuerda Y primer dedo Este de aquí En la primera cuerda Juntos cuarta y primera Es algo muy similar Y luego con esta parte de la uñita Vamos a hacer esto Abajo Arriba Luego solamente el pulgar En la cuarta cuerda Y luego vamos a hacer arriba Abajo De esta forma Juntos Abajo Arriba Pulgar solito Arriba Abajo Si ustedes saben Blackbird de los Beatles Es un concepto muy similar Entonces ahora si lo voy a tocar Y canto la canción Para que más o menos me sigan con la letra Sería de esta forma Me deprive la televisión La anestesia para la razón Cambio a Re Quedaría por tenerte junto a mí Tendré de una sonrisa que el Señor Se repite Sombra de la realidad Reflejo de superficialidad Me pregunto No sé a qué estás tú ¿Qué estarás pensando? ¿Qué estarás sintiendo? Ok, muy sencillo Si ustedes lo quieren tocar con el acorde Son tres nada más Sol mayor Mi menor Re mayor Muy, muy sencillo Vamos a la siguiente parte Que es el coro Que vamos a los acordes Do mayor Si siete Mi menor Y sol mayor Aquí va a cambiar un poquito el rasgueo Ya lo podemos hacer Todas las cuerdas Como comúnmente lo hacemos Sería dos hacia abajo Dos hacia arriba Y luego abajo, arriba Ok, de nuevo Dos hacia abajo Dos hacia arriba Y luego abajo, arriba De esta forma Y no lo puedo evitar No quiero dejar de pensar en ti Como parte de mí Y regresamos a la misma parte Que ya no sabemos Ok, son todas las partes que necesitan Para tocar esta canción Solamente se va repitiendo Las mismas, mismas partes Solamente ustedes ya pongan la canción original Agarren sus guitarras Y vayanla tocando encima ¿Va? Entonces pues sería todo por esta lección Ok amigos Es todo por esta lección Ya saben Darle like acá abajo en las manitas Suscribirse al canal Si es que no están suscritos Y también compartir este video Con todos sus amigos guitarristas Que les pueda gustar sacar Este tipo de canciones Y pues también ya saben Aquí están las redes sociales Para que me sigan en todos lados Por el momento solamente estoy usando mi Twitter Todavía no tengo Facebook Ya lo estoy sacando Aquí se los dejo En la pantalla Para que vayan y me sigan Y me mencionen Por cualquier cosa ¿Va? Entonces pues nos vemos pronto por acá Cuídense mucho Chao